Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y hoy os traigo 5 consejos para los que habéis dejado de jugar a la Liga Fantasy Marca en esta cuarentena. Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo que como os adelanté ayer, os quería traer básicamente por lo que... Bueno, porque empezamos con la salsa de la pretemporada, con las ganas de volver a jugar y hay que subir esto un poquito la dinámica. Y por supuesto, y por supuesto para ello, pues es lo que... Un ingrediente más es que yo vuelva con la rutina de subir vídeos y de esta manera os animéis a volver al Fantasy, a volver con más ganas que antes seguro, para luchar por estas últimas 11 jornadas que quedan y pues terminar de lograr ese primer puesto, ese pues quedar lo más por encima posible y por supuesto evitar ese último lugar que no os consiento a ninguno, que quedéis en último lugar, no os lo consiento. Bueno, en el día de hoy os traigo 5 consejos, ¿vale? Que, bueno, os quiero... los voy a orientar a los usuarios que no se han estado metiendo porque es la gran mayoría de usuarios de la Liga Fantasy Marca que no se han estado metiendo estos días, bueno, más bien estos días, estos meses a la Liga Fantasy Marca y que, pues bueno, por ejemplo, como mencioné ayer, no conocen las variedades del mercado y las auténticas locuras que se van a encontrar. Por eso hoy os traigo 5 consejos y 5 cositas que yo creo que os van a venir muy bien para empezar a planificar la pretemporada de la mejor manera posible. Lo primero que os tengo que decir es que, y más que como primer consejo, bueno, lo orientado como el primer consejo, pero también un poco con la actitud un poco de oye chicos, es que me tengo que poner serio, animarse a entrar, hay que empezar a entrar ya. ¿Por qué? Porque si no entramos ya, la temporada se va a complicar aún más, porque si encima no has entrado en el periodo de cuarentena, si ahora en la desescalada ya de la vida normal no hacemos también la desescalada en ir entrando más a la Liga Fantasy Marca, lo vamos a tener muy complicado. Pero bueno, el primer consejo es, entra, obviamente os animo ya a ir entrando, ya analiza tanto tu equipo como el de los rivales. ¿Por qué? Porque es muy bueno conocer el valor de mercado del equipo rival, tu valor de mercado, qué jugadores te van a interesar para un futuro, qué cláusulas tienen tus jugadores, qué jugadores interesantes puedes ver que tienen una cláusula asequible o que pueden ser interesantes a un futuro. Creo que todo eso es ya bastante importante de que después de tanto tiempo que posiblemente hasta vuestros rivales han dejado de jugar, que empecéis cuanto antes a adelantaros. Es cierto que si ahora mismo realizas un cláusulazo a un jugador que es muy interesante, posiblemente dentro de dos semanas el valor de mercado no se ha disparado y posiblemente si lo quieras guardar tengas que subir su cláusula. Efectivamente, pero al menos lo que te evitas es que tu rival en una semana o cuando entre se adelante y diga, hostia, qué baja tengo esta cláusula y se la suba. Por lo tanto, es muy importante que conozcáis tanto vuestros equipos como los de vuestros rivales. Y por eso, en este primer consejito también os animo, consejito, el consejito del día, en este primer consejo os animo a que cuando analicéis vuestra plantilla, si hay algún jugador que veáis que es un chollazo, pues oye, invertir poquito en subirle la cláusula viene muy bien, por si acaso os lo quitan. Bueno, vamos con el segundo consejo y en este segundo consejo viene ya un poquito analizando el mercado y todas las variantes que ha traído, que son muchas en estos meses. El segundo consejo viene siendo que si tenéis jugadores top, jugadores muy buenos, que han bajado mucho su valor de mercado, y existen muchísimos casos, por ejemplo, es el caso de Messi, que ha bajado bastante, o jugadores como estilo Benzema, o estilo jugadores, yo que sé, por poneros ejemplos, los porteros que en general han bajado de precio. Pero bueno, me viene a la memoria Paco Alcácer, que lo tengo, por ejemplo, en el TVS Fantasy y no lo vendí. Si no lo habéis vendido ya, no lo vendáis. Ya no es el momento de vender. El momento era vender la primera semana, la segunda semana, la tercera semana que se paró la liga. Pero después de prácticamente dos meses, lo siento chicos, pero no es el momento de vender. ¿Por qué? Porque lo que vais a hacer, que si esos jugadores son interesantes, realmente son importantes para esos equipos, tenéis que aprovechar que esos jugadores tienen ahora mismo una cláusula muy alta. Y me refiero con muy alta. Por ejemplo, Paco Alcácer, en el caso del Leves Fantasy, ¿vale? Creo que lo tengo en una cláusula en torno a unos 30 y pico millones. ¿Por qué? Lo compré por ese valor de... O sea, hice ese cláusulazo cuando costaba 28, ¿vale? 7 más que su valor de mercado en ese momento, ¿vale? Pero ahora que sucede, que Paco Alcácer está arreglando los 10 millones. O sea, ahora hay una cláusula de colchón de más de 25 millones. ¿Quién se va a atrever a pagar eso por Paco Alcácer cuando su valor de mercado es muy bajo? Muy poquita gente, por no decir nadie. Por lo tanto, eso es lo que tenéis que aprovechar. Aprovechar los jugadores que son muy buenos o jugadores que, oye, tienen su importancia y aprovechar que ahora la cláusula está muy alta. Y aprovechar para que esos jugadores no os desprendáis de ellos por mucho que haya bajado su valor de mercado. Porque posiblemente, imaginaos, estoy todo el rato orientándolo al caso de Paco Alcácer, imagínate que en el primer partido mete un doblete. Además de que te hinchas a puntos, va a empezar a subir su valor de mercado que posiblemente en un par de jornadas pueda volver a valer lo que valió en su momento. Y entonces ahí ya entramos en otro debate. Pero me parece muy interesante lo que os comento y por eso creo que es, para mí, el primero o segundo consejo más importante que tenéis que tener en cuenta. Que ya no es hora de vender y es hora de aprovechar los cláusulazos. Entonces, en tercer lugar, el tercer consejo, jugadores que han metido el subidón, hay que venderlos. Y me explico, por ejemplo, tú puedes ser un jugador que, por ejemplo, tenía a Néstor Araujo, que lo tenías ahí, lo habías fichado, oye, confiabas en el Celso, estaba haciendo buenos puntos, y ahora te metes al Fantasy y te das cuenta que ha subido más de 40 y pico millones. Es el momento de vender. Porque es cierto que a lo mejor de aquí a final de temporada, o sea, de aquí a que cuando empiece la liga, puedes subir un par de millones más. Es cierto. Pero, ¿cuál es mi consejo? Que vosotros lo pongáis en el valor de mercado y, por ejemplo, no es actualmente el valor exacto de Néstor Araujo. Pero imaginemos que son 40 millones, que creo que es bastante más. Pero bueno, 40 millones. Es que creo que son 50 y pico, pero bueno, 40 millones. Si a ti te ofrece la máquina 39, te ofrece 40, no lo vendas. Espérate que te ofrezca 43, 44, 42 y medio. Y así, por ejemplo, si el valor de mercado de Néstor Araujo, efectivamente, de aquí a que empiece la liga, sube 2-3 millones, no te va a doler. ¿Por qué? Porque tú ya lo vendiste por un precio acorde a ese valor de mercado. Y además hay que aprovechar que la liga a veces manda ofertones y a veces no. Pero cuando no te lo manda, no debes de aceptarlo. Entonces creo que es un consejo muy importante de que si, por casualidad, te has encontrado como, por ejemplo, jugadores como Rafinha, Oscar Rodríguez o Campos. O Campos, que fijaros que es un jugador que me encanta. No va a valer lo que vale actualmente. Es imposible. Y aunque lo mantenga, realmente no tiene lógica. Porque si vas a encontrar jugadores mucho más baratos y que puedan rendir a su nivel o similar, por mucho menos valor. Entonces no es de sentido común tener a un jugador como Campos con ese valor de mercado. Cuarto consejo. Hay que volver a controlar el mercado diario. Y para eso, es como un poquito el primer consejo, tenéis que meternos todos los días. Pero ya no os digo de que como el primer día, por ejemplo, hoy, entréis y analicéis vuestros equipos, el rival, tal, y a lo mejor paséis 20 minutos, 30 minutos en la aplicación. No. Pero, por ejemplo, mañana, cuando ya más o menos vas controlando un poquito lo que tú quieres vender, lo que no, y sabes el presupuesto que tienes. Oye, si van saliendo cositas interesantes en el mercado, ¿por qué no vas a comprar? ¿Queda todavía mucho más empezar la liga? Sí. Pero a lo mejor puedes aprovechar una buena oferta o que la gente no está jugando y llevarte un jugador muy interesante por muy poco precio o por el valor del mercado realmente que está en el propio juego. Así que hay que volver a controlar el mercado si o si es fundamental esto. Creo que son más importantes los consejos anteriores, pero hay mucha gente que en su momento, por ejemplo, empezó a vender jugadores y dejó de jugar y ahora es el momento para que vosotros lo fichéis. Es el momento. Y luego, quinto y último consejo, un consejo que, bueno, creo que es un poquito resumen de los cuatro anteriores, pero que creo que es bastante importante también esto. Primero, planificar una hipotética plantilla final y saber con qué presupuesto vais a poder manejar de aquí a final de esta pretemporada. ¿Por qué? Muy sencillo. Imaginéis, vamos a poner un caso de que sale Roberto Torres, un jugador que está en subida de valor de mercado y que de repente sale hoy. Bueno, si tu liga realmente está inactiva, no pierdes nada por comprarlo hoy y venderlo dentro de tres o cuatro días. Posiblemente le puedas ganar un beneficio y ganar un par de millones a ese presupuesto. ¿Vale? Eso es uno de los casos. Pero, si ya nos queremos centrar en, bueno, vamos a ver ya la plantilla final. Vamos a ver un poquito realmente cuál va a ser el dinero que vamos a tener para fichar, para hacer clausulazos. Bien. Para eso es muy importante ir ya analizando el calendario de los siguientes equipos. Es decir, de cuando empiece la liga, qué equipos pueden ser beneficiados. Es primordial que ya os dé igual jugar en casa, jugar fuera de casa y que la racha que vienen los equipos. ¿Por qué? Porque realmente todos vienen de una dinámica muy negativa, porque fuera de forma van a venir todos y el público va a dar igual. O sea, que juegues en casa afuera va a ser un factor que yo consideraba muy importante y ahora realmente va a ser muy difícil. Y sobre todo las primeras jornadas de la vuelta va a ser muy difícil planificar las jornadas. Pero, aún así es importante analizar el calendario porque puedes encontrarte con rivales que a lo mejor no se juegan tanto como el equipo que tú consideres. O que, vaya gallo, más o menos. O que realmente son equipos que dices tú, hostia, es que tienen tan buena plantilla. Que creo que aunque vengan en mala forma, creo que pueden hacer un buen papel de final de temporada. Y esa es la clave. Aportar, arriesgar, empezar a pensar en jugadores que, hostia, cuando salga este lo voy a comprar. O cuando tenga el dinero para este le voy a hacer el clausulazo a tal jugador. Eso es importantísimo. Cuanto antes os adelantéis a vuestros rivales y ya empecéis a tener un presupuesto que sepáis que vais a gastar. Y una serie de jugadores que tengáis muy claro que vais a fichar. O sea, porque consideráis que van a ser importantes de aquí a final de temporada. Es muy clave de que os adelantéis a vuestros rivales y así estén en vuestro club. Y ya vosotros administréis lo de subir clausuras, cuándo y vayáis manejando también su valor de mercado. Así que nada, esto ha sido una serie de consejos. Una serie de cinco consejos que creo que son fundamentales para la gente que no ha estado jugando a la Liga Fantasy Marca en esta cuarentena. Si queréis vídeos más parecidos o, por ejemplo, a la gente que se ha estado jugando. O otro tipo de ideas podéis dejármela en comentarios sin ningún problema. Si queréis que haya algún consejo que me he dejado también, por supuesto, podéis dejarlo en comentarios. Y una cosa muy importante es que mañana habrá directo, sí, directo de Recompensas de FUT Champions a las 12 de la mañana. Si queréis que os las abra, podéis poner un comentario o hablarme por mis redes sociales. Os las dejo por aquí abajo, podéis mencionarme en Twitter, que casi siempre respondo. O mandarme un mensaje privado por el Instagram del canal, por la cuenta del Instagram del... Joder, macho, a ver si me explico. Nos hemos creado una cuenta de Instagram del canal. Pues seguirla, aparte de la mía personal, ¿vale? Así que nada, chicos, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!